Estás llegando al puerto y tu equipaje Es tan incómodo como mi amor Estás dando las dos vueltas de llave Felicidades es a la habitación Lo que yo supe atesorar Cabe en ese hotel De calle Ecuador Puerta 22 De patio interior Estás buscando entre nuestro equipaje Los cigarrillos y el encendedor Me estás buscando entre los mil tambores Que un amo en la plaza mayor Y siempre hay un dolor En fotografiar Lo que solo está Puesto en el mirar Y como la luz No puede durar Estás mirándome con los ojos rojos En un instante de infinita bondad Estas cuatro paredes Son un hueco Que aún no sé cómo voy a llenar Estás en cada punto de colonia Desde algún día Debo regresar Debo regresar